¿Cómo bloquear la tarjeta Chime? Para bloquear tu tarjeta Chime, coge tu teléfono. Busca el icono de Chime y abre la aplicación móvil Chime en tu teléfono. Una vez cargada la aplicación, podrás ver los saldos de tus cuentas corrientes y de ahorro, así como las transacciones recientes. En la pantalla de inicio, en la esquina superior izquierda, busca el botón Configuración. Tiene un icono en forma de rueda dentada. Pulse el botón Configuración. A continuación, en la pantalla Configuración, busque la opción Configuración de la cuenta y pulse sobre ella. En la pantalla de configuración de la cuenta, en la sección de verificación, busque Permitir transacciones. Tiene un control Tocler. Si está en verde significa que su tarjeta Chime está activa. Pulse el control una vez. Su tarjeta Chime estará bloqueada y no podrá utilizarse en cajeros automáticos ni para realizar compras. Así es como puede bloquear su tarjeta de débito Chime.